El ídolo de multitudes, Marco Antonio Solís, accedió a una entrevista en exclusiva con el número uno de Bolivia, Enrique Salazar. Con Marco Antonio, bienvenido a Bolivia, un gusto conocerlo personalmente. Un placer para mí estar aquí en este país después de, me parece que desde el 2009 que no regresaba yo acá. Feliz, agradecido con la vida que nos trae aquí, con este presente, con este regalo que es este momento. Muy contento con la respuesta del público, mucha expectativa. ¿Cómo se hace para que la gente lo quiera tanto a uno como Marco Antonio Solís? Quererlo, ¿no? Yo creo que el amor es algo que se recibe cuando se da. No hay otra manera de recibirlo. Cuando lo damos verdaderamente es cuando lo recibimos. Entonces, sí, yo estoy volcado en esta vida hacia entregar, hacia dar. En mi humildes letras, en lo que hacemos, en nuestras presentaciones. Pues no hacemos algo tan formal como lo decíamos en un principio. Hacemos una especie de convivencia, de comunión con todos los asistentes. Tratamos de integrarlos a todos para que nos ubiquemos en un mismo sentir, en una misma energía. Buenos días. Tuve la oportunidad de conocerlo con los buquis. Sí. ¿Y buqui qué quiere decir? Buki significa niño. Niño, en dialecto ya que allá en el norte de nuestro país, quiere decir niño. A los niños le dicen buquis. Sonora, por allá, ya colindando con los Estados Unidos. Este... Y nosotros arrancamos nuestra carrera muy jovencitos. Niños prácticamente, adolescentes. Por eso nos pusieron buquis, no los buquis. ¿Cómo fue la infancia, Marco Antonio Solís? ¿Estable económicamente? Sí. ¿Difícil como la mayoría? Una infancia normal. Este... No, no difícil, verdaderamente no difícil, gracias a Dios. Este... Y hay otra cosa, que en la infancia no se siente o no se percibe lo que no se tiene, ¿no? En la infancia es una edad bendita, creo yo, porque no sabemos de la problemática, no razonamos todavía. Sabemos jugar, sabemos compartir, sabemos amar. Ya en la adolescencia, cuando empezamos a razonar un poquito, empezamos a cambiar, por eso nuestra conducta es distinta. Ya empezamos a beber un poco de todo lo que hay en nuestro exterior. Pero no, mi infancia fue muy bonita. Usted, por lo visto, es muy observador, no por nada el contenido de sus letras. Entonces, ¿dónde se inspira a cada paso que da? Llega, la inspiración llega en cualquier momento. Es algo que no se le llama, sino que llega, es una visitante que no pide permiso, ¿no? Llega en cualquier instante, por ahí. Mi sistema de escribir es que llegan las melodías, empiezo como a escuchar las melodías ahí, empiezo ya a tararear esas melodías, como a captarlas, después vienen acompañadas por lo menos de una frase o dos. Empiezo a jugar con eso ahí. Y empieza a desarrollarse la canción. Un mensaje al pueblo boliviano, al mundo. Muy agradecido, muy agradecido con estos detalles, con su atención, con este tiempo. Gracias a todo el público que nos está viendo, a todo el público que ya tiene ahí su boleto para vernos. Le dará mucho gusto estar ahí. Y pues desde ya, muchas gracias por tanto cariño y tanto apoyo que se deja sentir aquí en Bolivia siempre. Muchas gracias.